Coronavirus de cuarentena tras una lona publicitaria, el país. Al lado del rastro, los vecinos de un edificio se dividen entre los que disfrutan de la vida en los balcones y los que están confinados sin luz natural por culpa de un cartel de publicidad en la fachada. Estoy a punto de coger un cúter y romper la lona para que entre la luz, dice uno de los vecinos afectados. Los vecinos cuando aceptaron a cambio de un beneficio económico para la comunidad, no se imaginaron que iban a tener que permanecer durante semanas confinados. Cuentan que llamaron al ayuntamiento antes de que empezara el estado de alarma previendo la situación, porque ya estaban viendo el ejemplo de Italia. Me dijeron que pusiera una denuncia en la policía y recogiera firmas de los vecinos, explica Vergara. Una portavoz del Área de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Madrid que autoriza y supervisa el acuerdo entre comunidad y empresa publicitaria, aseguran que no han registrado ninguna solicitud o denuncia de propietario sobre esta situación. Estas semanas ha trabajado junto a una ventana que da justo al lateral de la lona y por medio de una pequeña rendija entra un poco de luz natural a ciertas horas del día. Varios vecinos aseguran que el contrato de la lona terminaba el pasado 31, sin embargo, el ayuntamiento garantiza que termina el próximo 13 de junio. Me da miedo que desarrolle un problema de miopía por no poder mirar a largas distancias, dice esta vecina que nunca había tenido ningún problema en los nueve años que lleva en el edificio. Me dan ganas de romper la lona, pero las consecuencias legales pueden ser peores, confiesa. Mientras tanto pasa sus días soñando con que vuelve a entrar la luz por su balcón y pueda ver lo que pasa en la calle. Lo que más echa de menos es poder mirar al exterior y ponerle cara a los ruidos que escucha. Los vecinos que dan a la calle Maldonada se han organizado con los balcones de enfrente para montar un vermouth vecinal los domingos y un brunch los sábados.